Yo estar, el Inven, el Luífer, Tuve, Ale, Wanne, Produce, Mami, esto es para ti No paro de mirarte, cada día me enamoras más Hoy quisiera abrazarte y no poderte soltar No sé que tú me hiciste, pa' que viviera adicto a ti Que cada vez que te mire, mi corazón se quiere salir Estoy enamorado, ilusionado, no paro de soñar contigo Sigo tan enamorado y quiero que tus besos sean míos Estoy enamorado, ilusionado, no paro de soñar contigo Sigo tan enamorado y quiero que tus besos sean míos Siento que este amor me puede enloquecer Porque lo que siento hoy por ti no lo había sentido por ninguna vez Siento muchos deseos y ganas de crecer De tenerte en mis brazos y besarte junto a tu piel No puedo estar sin ti, sin el aroma de tu cuerpo Sin el tibio de tus manos y el sabor de tus besos Estoy enamorado, ilusionado, no paro de soñar contigo Sigo tan enamorado y quiero que tus besos sean míos Quisiera besarte, princesita, y que estés siempre conmigo Sabe que tus labios me excitan Que enamorado yo vivo Mira que en las noches no duermo Solo pensándote Y la magia de tus besos Sabe controlar mi piel Nadie me ama como tú Nadie me enamora como tú Tú eres la única en mi vida Que me ha traído la luz No paro de mirarte Cada día me enamoras más Hoy quisiera abrazarte Y no poderte soltar No sé que tú me hiciste Pa' que viviera adicto a ti Que cada vez que te mire Mi corazón se quiere salir No estás Estoy enamorado, ilusionado No paro de soñar contigo Sigo tan enamorado y quiero Que tus besos sean míos Estoy enamorado, ilusionado No paro de soñar contigo Sigo tan enamorado y quiero Que tus besos sean míos